Chato La cucaracha La cucaracha La cucaracha La cucaracha La cucaracha Es la que traigo aquí Imagínate Hoy el chato estuvo llor y llor Cuando vio los imitadores Hoy por la voz Ya lo estoy oyendo chillar Chilla Chilla el chato A ver el chato A ver a quien y a quien Mira lo que pasa es que La imitación era un género menor Era un género Era la cortina El micrófono de pie Y entre un número y otro Salía una Evelyn Un chirrión Hubo muchos Pepe Ruiz Vélez Lo que pasa es que la gente No hay una cultura Sobre ese género Que Carmen Elevó a rango mayor Porque de Carmen Salinas La imitadora Pasó a ser Celia Cruz La Sonora Matancera Y Carmen Salinas Entonces fue la primera En caracterizarse Por eso todo lo que le han dicho Gracias a nombre Porque Carmen y yo Somos un canto a la amistad En un ambiente donde se traiciona Donde se ventila Donde se pueda hacer el gran negocio Yo sigo siendo el primer El primer admirador De ella como artista Y como argentina ¡Wow! Gracias, gracias Chato Muchas gracias Imagínate tener un Un hermano así Y nos conocemos desde chiquillos Desde chiquillos A ver si que fueran boquetones Le decía, le decía al papá Voy, papá Porque su padre fue El mejor locutor de Monterrey Don Juan Sejudo Y agarra y le dice Y le dice Le dice Le dice El chato, papá Me llevas a la T A ver a mi novia Carmelita Le decía Le decía Sí, joven ¿Cuál novia? Tenía un novio ahí Pero fue que comenzaba a parar O Descubrió Cuando estaba parado Nos tomamos una foto del chato Y yo, verdad Nos tomamos una foto ¡Ay, Nesto! Niño, soparrón Acabamos de decir un chiste Bueno Entonces Diles Cómo estabas para el chato Hazte para allá Para que te pares Llego Le digo Estaban parados Y entonces Mi papá Empieza a ver la foto Pero teníamos Menos de 15 años Y entonces Volpe a mi papá Y entonces dice Mira que bien salió Fulana de tal Mira que bien salió Y la novia de mi hijo Se quedó Así Porque yo estaba como Para la pasarela Señorita México Así No, 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 no Tenemos unas experiencias Pero Fuera Fuera de esos chistes Que echamos el chat y yo ¿Por qué? Porque además No recuerdo Además Para mí es una delicia Tenerlo cerca de mí Porque es el hombre Más culto de México Y bueno Ya que estamos Haciendo esta semblanza Pequeña semblanza Del chato Yo creo que todos nosotros Tenemos en nuestro corazón Alguna vivencia Algo bonito Que le pudiéramos expresar Al chato cejudo Después de casa Una semana De verse Y Mira yo la última vez Que hablé con el chato Fue por teléfono Cuando había llegado A su casa Y este Y me dijo Fíjate que pensé Que nunca volvería A ver estas paredes Y Y me dijo Que estaba muy contento Que se sentía mejor Estaba tomando Un medicamento alterno Y este Y bueno Pues yo me quedé tranquila Porque dije Ay que bueno Ya está mejor Ya puede hablar y todo Pero pues no A la semana de eso murió Entonces desde aquí Al chatito Lo quise muchísimo Era muy divertido Siempre de buena Siempre sonriente Siempre tenía anécdotas Que contarte Y este Y lo vamos a extrañar mucho Pepeño Para mí fue un amigo De verdad muy muy querido Yo hablé con él En los últimos días Antes de que De que falleciera Y siempre que se enteraba Que yo le estaba llamando Con muchas dificultades Pero me contestaba Y yo tengo una anécdota Hermosísima Cuando recién nació mi bebé Hace once meses Ya estaba yo En una situación delicada A nivel familiar Y él llegó hasta mi casa Yo no me podía Levantar de la cama Llegó hasta mi casa Subió hasta la recámara Sin pena alguna Y me gritaba ¿Dónde está mi flor? ¿Dónde está mi flor? Y llegó lleno de regalos Lleno de regalos Para mi hijo Rafael Y hoy en día Esos regalos Del Chato y de Carmen Siguen en el cuerpo de mi hijo Y no sabes cómo Lo recuerdo Con un cariño inmenso Porque... Porque llegó con tanto amor A darme un poco de paz A darme un poco de aliento Y de cariño Hasta mi casa Que todo el mundo dice ¡Hasta Satélite! ¡Qué lejos! Pues hasta Satélite llegó mi Chato Que lo amo Bueno, yo creo que el Chato Fue alguien que nos enseñó mucho Todos los que vamos empezando Nunca se me olvida Que de las primeras sonrisas Que recibí aquí en Televisa Fue el Chato Yo a él lo conozco desde Monterrey Siempre le traía Sus buñuelos Este... De naranja Hechos por mi abuela Y lo vamos a extrañar mucho Porque nos apoyó mucho Y sobre todo nos enseñó Y le enseñó a mucha gente Lo que es ser Una buena persona Con un noble corazón Y trabajar Sí Yo creo que si alguien Dignificaba mucho Al ámbito reporterí Era él Siempre nos trataba De una manera impresionante Cuando llegábamos a los eventos Y sobre todo nos daba consejos La última vez Las últimas dos veces que lo vi Fue en los premios TV y novelas Estuvo hospitalizado después Y luego me lo encontré Aquí en Televisa San Ángel Él me había invitado A formar parte aventurera En alguna ocasión En esta última Y me dijo Es que tú algún día Vas a hacer teatro Algún día vas a hacer teatro Y me acuerdo El último ensayo general Que tuvimos para el Mago de Oz Se vino mucho a la mente Porque me dijo De mí te vas a acordar Y subí al día siguiente Justamente A ser el Mago de Oz Y me acordé mucho, mucho de él Lo estimo Y lo guardo Con muchísimo cariño aquí El chato A mí me tocó Ir al hospital El día que murió De hecho Llegué al 5 para las 12 A las 12 Era el 19 de abril Y Carmen Salinas me dijo Que ese día Había muerto su hijo Entonces estuve platicando con Carmen Y Carmen me dijo Pasa a despedirte del chato Entonces entré A lo que viene siendo El lecho de muerte del chato Se jugó Y me dio la oportunidad De desearle un buen viaje Esa es una oportunidad Muy valiosa Yo creo que no solamente Para las Para cualquier persona Si alguien se está yendo La oportunidad Que te da una persona Cuando se está yendo De sentarte y desearle un buen viaje Tocarle la frente Tomarle la mano Es una oportunidad Para el que lo hace Y realmente agradezco mucho Esa y muchas otras cosas Que pasaron Yo siempre lo vi sonriente Y me imagino que también Se fue sonriendo Entonces Es muy emotivo Para mí Esa parte fue muy fuerte Y muy emotiva Y básicamente No me queda más que desearle El chato Se jugó una vez más Un muy buen día Pues bueno La última vez que yo vi el chato Fue precisamente En el TV y novelas Ahora en febrero de este año Pero hay algo Que yo siempre tendré presente Del chato Y de Carmen El día que Que yo decidí cambiar De televisora Y abrirme de regreso a televisar Él me llamó por teléfono Junto con Carmen Y en varias ocasiones Pero ese en particular Me lo dijo Que no importara Donde yo estuviera Que siempre iba a contar con él Con el apoyo de Carmen Y que Lo que necesitara Que porque No importa Las empresas No importaba nada Que importaba a la persona Y las palabras Que siempre me dijo el chato Las tendré siempre bien guardadas Y por supuesto Que le vamos a extrañar Esos gritos de ¡Chato! Lo extrañaremos todos Yo creo que Sin duda alguna Bueno pues En la cuestión de Gente que representaba Un artista O que estaba siempre Al pendiente En este caso de Carmen Salinas Siempre trató A la prensa Como se debía Con respeto Siempre estaban Al pendiente De lo que se necesitaba Y yo creo que Sin duda alguna Y ustedes que trabajamos En la oreja Nunca se nos va a olvidar Esa nota Que presentamos alguna vez Donde Carmen Salinas Gritaba ¡Chato! Que el chato Le pasara la famosa carta Entonces yo creo que Sin duda alguna Pues siempre Siempre tenían esa Esa dupla ¿No? De amigos De gente Que se quería mucho Y eso era Lo que transmitían Pues a todos nosotros Que siempre tuvimos Esa oportunidad De poder Estar con él En algún momento Pues este Este es el sentir De los compañeros De la gente Que lo tratamos La gente que Que quisimos mucho El chato Que uno sabe Donde quiera que estés Que... Pues que aquí estás con nosotros Que no te vas Así es que te seguiremos gritando ¡Chato! 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 Yo sigo siendo El primer El primer admirador De ella Como artista Y como artista ¡Wow!